De la controversia de tesis que publicaron en el diario, bueno, en el diario oficial, en el Semanario de Justicia, creo que sí vale la pena aclarar algunas cosas. Primero, no es la primera vez que la Corte, y en este caso la segunda sala, no es el pleno de la Corte, la segunda sala tiene una opinión al respecto, lo tuvo en 2010 y lo tuvo en 2016. Primero hay que decir algo, el ámbito de aplicación de esto no es un ámbito de aplicación general, es decir, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social de nuestro país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía. ¿En dónde tienen que resolver, como lo está estableciendo la segunda sala? Cuando hay juicios, nada más, no es de aplicación del Seguro Social, es decir, no es de aplicación obligatoria, no significa esto que estemos en un desacato ni mucho menos, simplemente no aplica al Seguro Social. Y en ese sentido sí decir que nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la Ley del 73 y la Ley del 97 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años. Entonces, en nadie corre riesgo el monto de su pensión, no se rasura nada, como encabezó ayer un medio, no hay recálculo tampoco, no hay disminución. Hay que entender una cosa, la Corte y en particular la segunda sala de la Corte estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. En ese sentido y para mayor seguridad lo que estamos planteando es que este criterio sea validado como lo estoy planteando, no me refiero al criterio de la Corte, el criterio de nosotros seguir calculando igual por el Consejo Técnico del Seguro Social. Incluso lo digo, ni siquiera sería necesario, pero más vale tener esa certeza por el órgano de decisión de carácter tripartita que es el Consejo Técnico. Pero sí me interesa aclarar, no se van a respetar el esquema de cotización de todos los trabajadores que están en este esquema de transición a la hora de cotizar arriba de 10 salarios mínimos, es decir, se les va a seguir calculando en 25. Por una razón simple, creemos que es el trabajo de toda su vida, que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10, pero la sentencia, esta controversia de tesis de la segunda sala no es de aplicación al Seguro Social.